hola gente bienvenidos a otro vídeo de dota 2 en esta ocasión vamos a hablar sobre el cofre que salió el día también el 30 de noviembre justo el último de noviembre sale un cofre que se llama el tesoro de azur fervor o treasure of the azur fervor no tiene nada que ver con el cofre de frosty voz 2018 que están ahí hay varias personas que han creado diferentes sets navideños con el tema de bueno del invierno en este caso tenemos un cofre extra que sale antes y con nuestros héroes y con estos ítems y sets raros y muy raros cuando está el cofre 8 soles 10 si acá este quieres otro cofre más y reclamar ahí dos mil fragmentos de dota plus puedes recicla si seis repetidos o seis que no te gusten y listo canje harías otro más otro cofre más y ahí dos mil fragmentos está plus me gustan me gusta vamos a revisar ahora ese de lich personalmente si estaba acá no voy a decir que está feo está muy bonito lo que han hecho con ese de lich bueno obviamente los inmortales le caerán bien supongo personalmente quisiera que me toque y bien también con un logo de inscripción viene acá con lo que es un fondo de pantalla veamos ya vayamos a otro héroe así que este callos y lo apruebo no está mal bounty hunter que viene con un tipo vaquero tipo si fuera este un recasa recompensas lo que es bounty hunter en esencia ahí tienes armas y es un churi que tienes ahí sus cosas pero no se ve tan guau diferente a los otros es que hay de bounty hunter en existencia actualmente también viene con un logo de sling que sí está chévere para ser fanático de bounty hunter supongo que lo vas a elegir bueno como decía había otro ser parecido y ser la caja hunter windon es un sombrero diferente como ven un poco parecido este de acá es y tiene hasta un esté puro y en su está fumando un puro personalmente este de acá es más chévere todavía que el que ha salido en el cofre que estamos viendo así que por mi parte este sea de bueno si te gusta multi hunter creo que te gusta por mi parte está ahí normal regular creo que es muy regular este set yendo al otro set tenemos uno para el lardar que también viene con un logo de inscripción con fondo de pantalla fondo de carga a mí se me gusta este set se parece mucho la cabeza lo que es el slar de auto 1 que va a poner ahí en una imagen la espalda también está muy bacán y creo que va a combinar muy bien con el cd y de que hay con el inmortal y todo eso así que no creo que la mayoría si le va a gustar este diseño personalmente está acá yo sí lo pruebo yendo por otros demás tenemos el face les voy tienes también un nuevo set efectos ambientales tiene acá por el arma como ven ahí tiene un centro brillante tiene también el logo de inscripción fondo de pantalla que es así tipo este cristales como lo que es la temática de internationals 2018 lo hace sus cavernas la cabeza es lo más bacán la cabeza está con muchos detalles muy diferente a los normales en cuanto al cd sí todas las partes todo lo de acá las sombreras el brazalete eso no nos pasa nada pero puedes combinar la cabeza con otras partes que si te gustan de face les voy y creo que si va a quedar bacán por mi parte si lo pruebo por esa esa parte de la cabeza bueno viendo el set de phantom assassin tenemos que también viene con un loading screen con un fondo de carga fondo de pantalla y este he revisado los otros sets que hay de phantom assassin y son un poco más monses el de acá le gana la mayoría el arma si está feo no lo único pero en cuanto a lo demás la cabeza los detalles de las sombreras del brazaletes y demás armas y demás partes del set también he visto los demás sets y pues no me gustan en su mayoría bueno el de acá está bacán el de acá también pero si vamos a los otros que hay por ahí pues ese de acá está muy simple el de acá más o menos de repente te gusta y no compartes mi opinión pero el cdp am en el de acá no me gusta para nada y hay otros bueno el de acá sí pasa pero los otros también se están más monses y así hay otros no está casi también está chévere pero en la que también no está tan bacán como les digo ese de phantom assassin aunque parezca feo ahorita cuando comparamos con los demás si es mucho mejor y ahora vamos a anti-mage tenemos acá un set que es muy diferente a su temática que es un color como ven del héroe que es medio morado ahí ahora es todo rojo y la mitad de la cabeza está cubierta por un dragón un detalle muy bacán y las sombreras tienes todo y se llama el discípulo de dragón este set y pues hasta hasta el cabello también no no está mal el set en sí solamente las armas repente y lo cambias pero todos los detalles de color rojo vaca el fondo de pantalla es este fondo de carga y si le comparamos y si lo comparamos y con otros sets creo que sí por ser único en su estilo ya que es otro dos el rojo no hay creo que combinaría sobre todo con el inmortal dorado de anti-mage así que creo que la mayoría le va a gustar este set y ahora llegamos a la parte de los sets raros acá tenemos a troll warlord con este set que tiene muchos detalles de la cabeza de la punta de de la cabeza del casco hasta los pies todo está muy bien no está mal donde este se esforzado en hacer el set hasta tiene fondo de carga y las armas los cambios por los inmortales y ya queda mejor acá este troll warlord bueno no sé por qué tiene que algunas este jabalinas no sé unas unas lanzas si este héroe ni siquiera usa eso o de repente que modificará esa parte vamos a revisar a ver la gran pregunta es si tiene lanzas y en la espalda atacará con lanzas no ataque con hachas y de mili ataque con hachas entonces por qué tienes lanzas atrás no lo sé a solamente es estético cosmético claro pero gente como ven todo el guardón apenas tiene 13 este es su tercer set de otro lugar lo tiene solamente dos sets ahí y pues sí y está mejor creo que es el mejor set que tiene ahorita todo lugar tiene mejor si parece un guerrero y con sus con su casco todo más más chévere más bacán que bueno si tienes en el cofre y te toca este ítem este es el raro pues mucha suerte y disfruta y este fanático de otro lugar lo finalmente el el set muy raro de este cofre es este set de luna red redemption of the red forge rider no viene con este fondo de carga lo más valioso supongo que va a ser la montura que tiene unos bastantes detalles en la cola entonces los costados en la cara toda la montura está muy bacán en cuanto a hacer de luna y los sombreras el escudo todo lo demás pues hasta el cabello no sé no no gustarme tanto bueno como pueden observar luna tiene demasiados es demasiados ítems en su haber y está acá es otro set más que llega pues no sé si te va a gustar este será muy raro de luna pero ahí está ya salió en este cofre por mi parte no destaca tanto con los demás es que tiene una en su poseer pero gente por mi parte este se aprueba más no tenía tanta expectativa porque sea un super set pero al menos la mayoría de esos tiene un aire o algo diferente algo muy distinto a los demás o destaca sobre los demás es que ya tiene ese héroe en su lista no en el caso de lich pues acá tiene muy pocos es también si vemos no tiene tantos es lich apenas tienen algunos pero este que está está muy bueno no lo puedo negar está está con unos detalles muy muy bacanes es como si fuera un sacerdote en cuanto al de gondor no no lo hacía tanto el de slardo por la cabeza porque me recuerda al slardo de dota 1 el facebook también por la cabeza el demás lo demás pues no pasa nada cuanto no es así más o menos anti-mage si me va a decir por el estilo totalmente diferente a los demás también tenemos otro guard que también me gusta pues y el muy raro que es el más importante cofre pues no me gusta para nada así que vamos a comprar un cofre nada más o si por un cofre gente me gastaré mis 8 días a ver que saldrá y me gusta porque quisiera poner esa una de esas partes en el héroe que juego en ese caso el lard de facebook quien sea vamos a ver que tocará en ti me quisiera que toques anti-mage truardo ya no me tocó donde se fue el anti-mage monte hunter no por favor ya fue y se lo voy y me tocó de phantom assassin a la mierda bueno al menos pues al menos diría no no quería ese la verdad reciclar no ya fue ya ya lo abriré y pues lo personalizaré bueno esto ha sido todo por hoy gente no me tocó un sed que quería quiere por el de slardo anti-mage o delish ya lo compré en el mercado así que si va a estar los 6 en el mercado para que no estén comprando cofres si es que no quieres probar suerte si quieres ir directamente el de troll warlord o el de luna si es que te gustó pues vamos a poder comprarlo en el mercado de steam supongo de cada dos semanas ya que apenas sale el cofre no está disponible en los sets bueno muchas gracias por este vídeo no sé qué te ha parecido los sets revisa y realmente uno de los sets con tu sed actual o con los otros es de los de este mismo héroe de repente está mejor de repente está peor no solamente mires hoy mira qué feo se ve y ya está compáralo con los demás porque de repente los demás son más horribles y tú no te has dado cuenta porque no te has tomado la molestia muchas gracias por ver este vídeo nuevamente suscríbete al canal para más contenido de todos deja tu comentario deja tu like y comparte este vídeo chau nos vemos hasta un próximo vídeo